Presidente, ¿cómo lee usted esto que incluso la que se llega a decirlo como una intervención del embajador de Estados Unidos en medio de toda esta coyuntura de lo de la institución del alcalde? Muy grave que el nuevo embajador de Estados Unidos o cualquier embajador intervenga en asuntos internos e institucionales que corresponden a las instituciones democráticas de Colombia, independientemente del sentido de la intervención. Él tiene que respetar por igual a los que puedan estar de acuerdo con las decisiones de la Procuraduría y a los que puedan estar en desacuerdo con las decisiones de la Procuraduría. Es un asunto interno que corresponde a las instituciones democráticas y al pueblo colombiano. Grave la injerencia de cualquier embajador, grave la injerencia de cualquier gobierno de afuera. Por eso nosotros creemos, además, que el derecho que muchos colombianos invocamos de luchar para que la paz se vuelva viable en la medida que no haya impunidad, en la medida que no haya privilegios para violar la ley, eso no puede tener injerencia extranjera. Ese mismo mensaje también es para la ONU, presidente, que también se pronunció diciendo que le pidió una cita al procurador para hablar del mismo tema, de la destitución de Petro. Bueno, pues es un tema, hay que mirar hasta dónde tiene alcance la normatividad de la ONU a la cual Colombia, de la cual Colombia es miembro. Pero lo fundamental aquí es entender que este es un tema institucional de Colombia, que las instituciones democráticas de Colombia hay que respetarlas. Y que si se genera alguna discusión, se genere entre los colombianos. Pero yo no creo que para estos efectos tenga que haber la injerencia externa. Además, ¿por qué en unos casos la hay y en otros no? O sea que aparecería más que esa injerencia se da por un interés político que por un interés institucional. Y eso es un agravante. Eso descalificaría al embajador.